1 2 2 2 2 3 2 4 6 5 6 7 7 8 10 10 10 11 ¡Sale! ¡Me da que salir! ¡No para! ¿Dónde estoy? No puedo, no puedo. ¡Paren! 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 Para los que se vayan a salir por saúde sea más rápido. ¡Dale! ¡Que se salió uno y yo me voy a cortar! ¡Dale! Pero uno salió todo más rápido. ¡Dale, que no empujas! ¡Bájate, Ángel, empuja! ¡Con un pie! ¡Mira, Ángel! ¡Octavio, dale! ¡Dale, empuja! ¡Con el otro, con el otro! ¡Octavio, con el otro! ¡Octavio, Octavio! ¡Octavio, con el otro grandote! ¡Dale! ¡Dale, dale a otra grandota que venga! ¡Empuja, empuja! ¡Dale, te caes! ¡Dale, Ayri! ¡A chupar! ¡Adi, Ale! ¡Eso es lo que es más duro! ¿Eso tú querías? ¡Mártelo, empuja! ¡Mira, Asilín! ¡Vete allá, que está vacío! ¡Ay, se ha caído tan duro! ¡Vaya, caes! ¡Vaya, caes! ¡Mártelo, parás! ¡Aquí se ha caído! ¡Mártelo, parás! ¡Mártelo, simbano! ¡Cállate! ¡A la mano! ¡Vájame, parás! ¡Mártelo, parás! ¡Aquí se ha caído! ¡Aquí se ha caído! ¡Mártelo, parás! ¡Para, parás! ¡Para, parás! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Vamos! ¿No, Moisés? ¿De quién, mamá? Sí, voy a pagar ahí. Porque en Santa Clara es mejor. El mejor sobre todo. Jesús. Jesús. y el charlo de cristian y el charlo de cristianos 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 Me voy a caer con ti un lado legal. ¡Yo también! ¡Jaime! ¡Jaime! Nos vamos a poner igual que a Michael. ¡Jaime! 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 ¡Montate! ¡Dale! 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 ¡Ahora quiero duro! ¡Lo más duro te puedo! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué es? ¡Que es duro! ¡Esta es la de más segura, loco! ¡Está duro! ¡Páralo, páralo! ¡Que es! Esta es esta. Además, la forma más segura. ¡Eso es verdad! ¡Namás te vas a caer! Fuerza el enano, fuerza el enano. Vienes adentro y que piernas adentro. Ángel, vas a comer tierra de nuevo, ¿sabes? ¿Por qué? Métese abajo, a ver. Mira aguantate así. Más duro. Más segura. Vamos suave, espérate. Está muy suave. Vayan suave. ¡Ay, está aburrido! La bacteria nos vive. Más duro. Más duro. ¿Sabes? El parque. El parque, bro. ¿Sabes? Aquí estoy seguro. Es duro. ¿Sabes? Es duro. Es duro. Es duro. Es duro. Es duro. Esto me aburre, ¿sabes? Me aburre.